¿Qué? ¿Qué pasa? Radomir, cerrando mi alas y estamos en el canal y hoy vamos a jugar Maldito desenfoque, me cago en tu madre Hoy vamos a jugar a Pineapple and Pizza, hecho de parte de Alba Mayo y de Valen Nos vemos allí, sígueme en Twitch Ahora misma, así lo vengo a tu casa Ah, es verdad, que tiene los apps Ay, sí, los abuelitos Espérate, a ver, que me den logro Me da penita porque este muere A ver ¿Qué cojones? Esto no lo vi ¡Ah, que la tortuga! ¡Es de Valen! Perro ¡Ah, las gaviotas! El huerto Vale, ya sé lo que es esto Ok, voy a ir directo, me da igual A ver, me tengo que tirar por el volcán Pero me voy a quedar en la punta ¡Ah, es verdad, que aquí había un logro! Sí, aquí había un logro ¡Oh! Vale, espérate ¡Ah, el Moai! ¿El Moai? ¿Dónde está el Moai? Es verdad ¿Dónde está el Moai? No lo veo, si no después ya lo buscaré ¡Uy! Vale, hostia Encima la música, tío Mira, le voy a tirar por el acantilado ¡Corre, corre! ¿A que quedó de aquí? ¿Está el acantilado, no? Sí ¡Corre! ¿A que hacen como una línea, no? Hostia, la música ¡Y los abuelos! Es que se van a morir los abuelos ¡No! ¡Quiero ver el de las gaviotas! ¡El de las gaviotas! ¡Ah, el bebé! ¡El bebé! ¡El bebé! Hostia, no lo estoy viendo Pero es que ya me sé cómo es ¡Dios, qué guapo tú! ¡Qué guapo! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios mío! Ya te decía que se lo pasara, ¿no? Vais a flipar cuando veáis esto, tío Vais a flipar ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Corre que te van a morir! ¡Ay, bebé! ¿Dónde ha ido? ¡El despistado, por gil... Se ha quemado No, que os vais a matar Los tiburones Mirad, mirad, mirad 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 Espérate, ¿qué pasa ahora? Esto Esto no me acuerdo qué era ¿Qué pasaba aquí? La puta isla era una pizza La isla era una pizza Chavares, la metáfora es pizza O sea, la piña arruina la pizza Entonces, el volcán Como ha arruinado la isla La isla era una pizza Entonces, el volcán era la pizza Ay, la piña Por eso arruinaba todo Da igual, venga, va Coño Vaya, no, yo estaba jugando aquí Coño Aquí está el... Vale, el inhabilidoso Aquí las palcas Vale, me han dado el logro Aquí el muay Aquí Ahora el logro ¿Si lo he tirado? ¿O lo he tirado yo? No puedo molerlo, pobrecitos Vale, va, va Vale Otra vez Ahora no me voy a distraer con los logros Que no me dejan caminar ¿Eh? Ahora, mamá, yo me he bugeado Vale Venga, va, corre Pero hijos de puta No me da... Hola Está cayendo lava Sí, he sido yo Corre La música, tío O sea Que la música es como Como en este momento De la lava cayendo La gente gritando La música O sea, es como Graciosa la música Claro Ahora me voy a subir Voy a esperar a que venga la gente Ay, no he visto Cómo se van los abuelitos Ah, no Pero los abuelitos Que solo se levantaban Y hacían así como todos Pero el de las gaviotas Que se iban volando así Con las gaviotas aquí Que le cogían Pero se caía al suelo Y después lo volvían a coger Y se lo llevaban No, o sea A ver si lo veo en el cielo Volando No sé Hostia, de verdad Ey, 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 ey Esta gente está Traumadísima Esto no me acordaba La gente está Traumadísima Porque literalmente Chavales Tengo Todos Los logros Del juego Tengo 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 Gracias.